Después de que el sol alcanza su punto más alto en los cielos en junio, cae gradualmente hacia el sur, llevándose consigo la vida del mundo vegetal para que en diciembre casi toda la naturaleza se haya detenido. Si el sol continuara cayendo hacia el sur, toda la naturaleza se detendría hasta la muerte. Sin embargo, el 25 de diciembre, el sol comienza su gran movimiento hacia el norte, trayendo consigo la promesa de salvación y vida para el mundo. Cada día, a medida que el sol sale más alto en los cielos, el hombre gana la confianza de ser salvado de la muerte por el frío y el hambre, porque sabe que a medida que avanza hacia el norte y cruza el ecuador, toda la naturaleza se levantará nuevamente, será resucitada de su largo sueño de invierno. Nuestro día es medido desde la medianoche hasta la medianoche y, dado que el día visible comienza en el este y termina en el oeste, los antiguos dijeron que el día nació de esa constelación que ocupó el horizonte oriental a la medianoche. En la víspera de Navidad, o la medianoche del 24 de diciembre, la constelación de Virgo se eleva en el horizonte oriental. Así está registrado que este sol y salvador del mundo nació de una virgen. También está registrado que esta madre virgen viajaba durante la noche, que se detuvo en una posada y se le dio la única habitación disponible entre los animales y allí en un pesebre, donde los animales se alimentaron, los pastores encontraron al santo niño. Los animales con los que se alojó la Santísima Virgen son los animales sagrados del Zodíaco. Allí, en ese círculo de animales astronómicos en constante movimiento, se encuentra la Santa Madre, Virgo, y allí la verán cada medianoche del 24 de diciembre, de pie en el horizonte oriental mientras el sol y salvador del mundo comienza su viaje hacia el norte. Psicológicamente, este nacimiento tiene lugar en el hombre ese día, cuando el hombre descubre que su conciencia es el sol y el salvador de su mundo. Cuando el hombre sepa el significado de esta declaración mística, yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, se dará cuenta de que su yo soy, o conciencia, es el sol de su vida, cuyo sol irradia imágenes sobre la pantalla del espacio. Estas imágenes son en la semejanza de eso de lo cual él, como hombre, es consciente de ser. Por lo tanto, las cualidades y atributos que parecen moverse sobre la pantalla de su mundo son realmente proyecciones de esta luz desde su interior. Las innumerables esperanzas y ambiciones no realizadas del hombre son las semillas que están enterradas dentro de la conciencia o matriz virgen del hombre. Allí permanecen como las semillas de la tierra, retenidas en los desechos helados del invierno, esperando que el sol se mueva hacia el norte o que el hombre vuelva a saber quién es. Al regresar, se mueve hacia el norte a través del reconocimiento de su verdadero yo al afirmar, yo soy la luz del mundo. Cuando el hombre descubre su conciencia o yo soy ser Dios, el salvador de su mundo, será como el sol en su paso norte. Todos los impulsos y ambiciones ocultos serán calentados y estimulados a nacer por este conocimiento de su verdadero ser. Afirmará que él es lo que hasta ahora esperaba ser. Sin la ayuda de ningún hombre, se definirá a sí mismo como eso que desea expresar. Descubrirá que su yo soy es la concepción virginal sin la ayuda del hombre, que todas las concepciones de sí mismo, cuando son sentidas y fijadas en la conciencia, se encarnarán fácilmente como realidades vivas en su mundo. Un día, el hombre se dará cuenta de que todo este drama tiene lugar en su conciencia, que su conciencia incondicionada o yo soy es la Virgen María deseando expresar, que a través de esta ley de autoexpresión se define a sí mismo como eso que desea expresar y que sin la ayuda o la cooperación de alguien más, él expresará eso que ha afirmado conscientemente y definido el mismo ser. Entonces comprenderá por qué la Navidad está fijada el 25 de diciembre, mientras que la Pascua es una fecha móvil, por qué sobre la concepción virginal descansa toda la cristiandad, que su conciencia es el útero virgen o la novia del Señor que recibe impresiones como impregnaciones de sí mismo y luego, sin ayuda, encarna estas impresiones como expresiones de su vida. Capítulo 12 Crucifixión y Resurrección Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25 El misterio de la Crucifixión y la Resurrección está tan entretejido que, para que se entiendan completamente, los dos deben explicarse juntos, ya que uno determina al otro. Este misterio está simbolizado en la Tierra en los rituales del Viernes Santo y Pascua. Has observado que el aniversario de este evento cósmico, anunciado cada año por la Iglesia, no es una fecha fija como lo son otros aniversarios que marcan nacimientos y muertes, sino que este día cambia de año en año, cayendo en algún lugar desde el 22 de marzo hasta el día 25 de abril. El día de la Resurrección se determina de esta manera. El primer domingo después de la luna llena en Aries se celebra como Pascua. Aries comienza el 21 de marzo y termina aproximadamente el 19 de abril. La entrada del Sol en Aries marca el comienzo de la primavera. La luna en su tránsito mensual alrededor de la Tierra se formará en algún momento entre el 21 de marzo y el 25 de abril, una oposición al Sol, que se llama luna llena. El primer domingo después de que ocurra este fenómeno de los cielos se celebra como Pascua. El viernes anterior a este día se observa como Viernes Santo. Esta fecha móvil debe indicarle al observador que busque alguna interpretación distinta de la comúnmente aceptada. Estos días no marcan los aniversarios de la muerte y resurrección de un individuo que vivió en la Tierra. El viernes 어 Hotels y termina alrome de la Tierra en sus piruletas antin Refer小時 y terminaen Mia yーパers connychotras tan Outa en sus cargos. Comienzo del viernes o del encampamiento, que el토 de la Tierra y termina se debió uso un y asunto de las se acumuladas en Hehaşoum, los motos están biliyor ytyard en el cosmos. Y Landesregierung o confusa como Pascua. Red��ieta requ�를 en la parte de la Tierra pants超えて estudiar de sus varsina, promesa, el 2016. Gracias por ver el video.